¡Uy, eso es horrible! Pero, papá, ¿por qué tú haces eso? Porque es que ese pastel es horrible. Pero, pero, ¿por qué tienes que ser tan patán, papá? ¿Patán? Le estoy diciendo la verdad. Papi, yo sé que tú solamente haces esto por la única razón de que no me apoyas. Mija, esa empresa que yo creé es para usted. Yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo en la empresa. Es un trabajo de verdad, mija. Piénselo. Papá, mira, tú sabes que para mí este es mi sueño, ser pastelera. ¡Despierte, mija! Esto es un sueño. Si eso, no vas a llegar muy lejos con este sueño. Mira, papá, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo voy a sacar adelante mi sueño, a ti te guste o no. ¿Me entendiste? Señorita, no sea grosera conmigo. Yo soy su papá. ¿Por qué haces esto, papá? Porque es la verdad, niña. Deje de soñar. Despierte, despierte. Es un trabajo de verdad en la empresa. Y a usted la necesito. Tengo problemas allá. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este sueño realidad. ¿A ti te guste o no? ¿Me entendiste? Pues no, pues no. Mira, mira. ¡No! ¡Pero papá! ¡No, nada! Yo no lo puedo creer. Que mi propio papá no me apoye con este sueño que suelte. Pico, mamá. Tú sabes todo lo que nos llamo. Por sacar mi sueño adelante, mami, te habrá cogido fuerzas. Yo voy a continuar. Si mi propio papá me rechaza, mamá. Por favor, mami, te dame fuerzas. Para yo continuar con este sueño. Pero... ¿Sabes qué, mamá? Este sueño yo lo tengo por ti. Tú fuiste la que lo sembraste, mamá. Y te lo juro que... Me apoye a mi papá o no. Yo lo voy a sacar adelante por ti, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo me le va? ¿Y ustedes? Mucho gusto. Carlos Restrepo. Ay, mucho gusto, señor. Bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Bien, pues, siéntese. Y, pues, cuéntame que lo trae por acá, por este sector. Pues, me han hablado muy bien de los pasteles de este sitio. Entonces, quería venir a probarlos. Es más, me han dicho que la pastelera es una gran persona y quería conocerla en persona. ¿Me la puedes llamar si eres tan amable? Uy, señor. Pues, la pastelera soy yo, mucho gusto. Ajá. Alejandra. Bienvenido. Qué placer. Me han hablado muy bien. Espero no me defraude. No, pues, mira, yo... Ya que estás por acá, te puedo ofrecer pastel de chocolate, chocolate, tiramisú, tres leches, no sé cuáles es. Vení a probar el tiramisú, que es de mis favoritos. Ay, perfecto. Bueno, entonces, ya te lo traigo. ¿Listo? Esto es... Debe ser aquí. Señorita, esto estaba aquí, no es mío. Muchísimas gracias, señor. Mira, este es el pastel tiramisú. Yo espero que le guste mucho. Bueno, vamos a ver. De este pastel va a depender su futuro. Yo sé que le va a encantar. ¡Oh! ¿Qué pasó, señor? Está maravilloso. Ay, muchísimas gracias. ¿Le gustó? Está delicioso. Me devolvió en el tiempo como 10 años. Ay, me alegra muchísimo que le haya gustado. ¡Qué delicia de pastel! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¡Qué manos tan prodigiosas! Muchísimas gracias, señor. Mira, para mí esto es un sueño y se lo debo a mi mamá, que fue la persona que me inspiró para ser la pastelera que soy hoy. Ahora vamos a hacer algo. Dime. Yo la voy a volver millonaria en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es en serio, señor? Estos pasteles necesitan ser degustados en todo el país. Esta pastelería requiere una franquicia. Ay, mira, sería para mí lo más maravilloso que yo podría recibir. Vamos a trabajar de la mano. Señor, muchísimas gracias, que el señor me lo bendiga. Amén. Ven, préstame el baño, por favor, ¿sí? Sí, señor, pase. Bien, puede mirar, está al fondo, a la derecha. Permiso. Ay, hola, papá. ¿Qué hacía usted acá otra vez? ¿Usted cree que viene por Mar Pastel? Viene por la billetera, se me quedó. Ay, sí, señor. Mire, yo la acabé de recoger, acá está. Muchas gracias, mija. Muchas gracias por el baño. Ay, con mucho gusto, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señor? Venga. Usted no es Carlos Restrepo. Restrepo, sí, señor. Un empresario exitosísimo, mucho gusto. Gusto conocerlo. Yo lo estaba buscando a usted para hacer unos negocios. Él es mi papá. ¿Cómo está, amigo? Si usted quiere, vaya, deje la petición donde mis abogados y que ellos entiendan con usted. Pero, por favor, más respeto, ¿sí? Déjeme felicitarlo, porque tiene una hija maravillosa. ¿Qué pasteles tan ricos hace? No sé si usted los valore. Al parecer, no. Porque usted, en vez de estar buscando hacer negocios conmigo, hágalos con su hija. Pero le cuento que fue tarde, porque ya yo la voy a patrocinar a partir de ahora. Señor Restrepo, usted no lo entendería. La mamá de ella murió cuando era una bebé de brazos. A mí me tocó criarla y fue la mujer que yo más amado en mi vida. Por lo mismo, debería de ese amor concentrarlo en ella. Y lo que debería hacer es patrocinar este negocio, que a partir de ahora va a ser mío y de la señorita. Porque vamos 50 a 50. ¿Listo? Y apoyarla, porque es que es su hija. Al parecer, la envidia no lo deja dormir. Tranquilo, amigo. Señor, usted no lo entendería, de verdad. No lo entiende. Papá. No, no, no es que lo entienda o no. Simplemente, aquí estamos hablando de negocios. El pasado es el pasado. Valore usted, amigo. Y le pido un permiso. Vamos a firmar al guay. Que esté bien. Apoya siempre el emprendimiento de tus hijos. No los dejes solos. Ellos necesitan de tu apoyo para salir adelante. Lo importante es la pasión que sientan por lo que hacen. No los dejes solos. No los dejes solos. No los dejes solos. Gracias por ver el video.